Hola Cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a unas, bueno, primeras impresiones No, impresiones, ¿no? De Bayonetta 2 en Nintendo Switch Y estamos aquí con la señorita Yuguita Chan ¿Qué tal, Yuguita? Hola Cucos, ¿qué tal? Aquí en casa de Cucos, la verdad Me ha recibido muy bien Y bueno, vamos a jugar Bayonetta 2, ¿no? Gracias a Nintendo por darnos el código de Bayonetta 1 y Bayonetta 2 Y vamos a probar Qué tal está en Switch, si merece la pena o no Si la habéis jugado en Wii U Si realmente es mejor que en Wii U y estas cosas ¿Verdad, Yugi? Así que vamos a darle calor Si, hemos jugado en Wii U, podemos comparar Así que dale caña Vamos a empezar jugando Bayonetta 2 Y si llega a 100 likes Sí, sí, coge ese, Cucos Si llega a 100 likes el vídeo, pues subimos Bayonetta 1, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece muy bien Debéis pasaros por el canal de Yuguita No sé si la conocéis, que sube un montón de covers Y un montón de cosas Están bastante bien Sí, vídeos de investigación sobre los videojuegos De todas las épocas y de todas las plataformas Dale, caña, Yugi Empieza la partida 2 Ya lo probé yo para ver qué tal iba He jugado en nada un poquito Así que bueno, ahora estamos Pero son las primeras impresiones No, no, no Primeras no Serían impresiones, ¿no? En Nintendo Switch De este juego Bueno, Yuguita además que es una persona Que le gusta Bayonetta ¿Te gusta Bayonetta, la verdad? Sí, me encanta Sobre todo por la protagonista Me parece una mujer de armas tomar ¿No? Es normal Es normal Pues dale, caña Así que bueno Vamos a ver Qué tal Si mejora Wii U Aunque realmente es igual que en Wii U Según hemos podido ver en el análisis Incluso han dicho en IGN Que va peor que en Wii U ¿Sabes? Sí, sí, sí Muy flipante Creo que en IGN Japón Y... ¿Cómo era? A ver Espérate que voy a recordar Sí, que en IGN Japón Estuvieron diciendo pues eso, ¿no? Que iba peor Que en Wii U Y la verdad es que se ve exactamente igual que en Wii U Y va igual de fluido La verdad Hideki Kamiya Creo que le dejó un comentario en Twitter Como diciendo Periodistas mancos no hacer caso O algo así Sí, sí, sí ¿En serio? O sea, fue realmente brutal Fue realmente brutal Así que bueno chicos Para aquellos que no lo tengáis Estáis Vais a empezar a disfrutar de una gran obra Esta De un gran hack and slash Como es Bayonetta 2 Que era exclusivo de la Wii U Uno de esos juegos Que hacían Que el catálogo de la Wii U Pues merecía la pena Y... Bueno, pues Al trasladarlo a Switch Van a tener La de más gente Va a tener la oportunidad De probarlo, ¿no? ¿Tú te lo pillaste de salir a Yubita? A la Bonneta 2 Sí Además veía la edición especial ¡Oh! ¿La conseguiste pillar? Sí, la limitada La coleccionista ¿La del libro? La del libro ¡Uy! ¡Uyubita! Tuve suerte La verdad que tuve suerte Yo la reservé Fue gracioso Porque fui el primero en reservarla Y voy a la tienda por ella Y me dice No, no, no Ya se la ha llevado uno Y como se la ha llevado uno Si fui yo el primero en reservarla No, no, no Tal, no sé qué Y me quedé sin ella No descarto algún día Pilarla por Ebay Pero por supuesto No un especulador de esos Que la vende por 200 pavos O sea No estamos locos ¿No? Y de hecho, claro Si tienes esa pedazo de edición En Wii U Normal que no te pides esta Es normal Pero bueno Para todos aquellos Que lo quieran jugar portátil Porque bueno En Wii U era portátil Pero aquí es portátil Que te lo vayas a cualquier sitio ¿No? Sea portátil Pero vaya Que con la Switch Es la diferencia que te lo puedes llevar Básicamente La diferencia del modo dock Y el modo portátil No es tan grande Que yo la he estado viendo Y realmente Este juego en portátil Se puede disfrutar Muchísimo Es pues eso Bayoneta en portátil ¿Queréis algo más? ¿Voy? Hombre Si se Si es posible También creo que Con el mando pro Se juega bastante bien Hacer un hack en slash Creo que se juega mejor Con mando pro Quizás No lo he probado Con los Hombre En modo portátil Se juega bien Pero está claro Que el mando pro Te da ese plus De esa comodidad ¿No? Que hace que Que disfrutes mucho Del videojuego Y bueno ¿Qué te está pareciendo? Yo veo bastante fluido Sí, sí Va muy fluido Increíble Va increíble Claro que sí No, que Bayoneta nunca decepciona La verdad Bayoneta nunca decepciona Y bueno Nosotros no lo estamos viendo En tele 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 ¿No? O sea En tele tiene que ir Mucho mejor Pero bueno Bayoneta nunca decepciona Y la verdad Es que es un Grandísimo título Este Bayoneta 2 Este Bayoneta 2 Que la verdad Es que hay mucha gente Que no se pudo hacer con él Porque no tuvo una Wii U Y ahora que tiene una Switch Es el momento ¿No? Es el momento De hacerse con este pedazo De título Que bueno Como tú dices A ti te encantó ¿No? Sí Eh, Yugita juega muy bien ¿Eh? Bueno No soy algo que juegas también Yo he tenido tiempo Sin jugar al Bayoneta La verdad Se te da bien Se te da bien Los hack and slash Ya sabéis chicos Dejaré el canal de Yugita En la descripción Por si os queréis pasar Una gran youtuber Y bueno pues La cinemática está bien Muy bien Va muy fluida Es todo Estupendo Sí La fecha va de menos El Bayoneta Sí Sí Tengo muchas ganas De jugar al 3 Uff ¿Crees que va a salir Este año o no? La verdad es que Hombre estaría bien Quizás si sale A finales de año Sí Seguramente Seguramente a finales de año Bueno seguramente en el E3 Conoceremos algo ¿No? O en algún del Sí La gente No lo ha probado En Wii U Que lo pille en Switch Porque no le va a decepcionar A Bayoneta La verdad es que a mí no me decepcionó Y que no se deje guiar un poco Por el Por los prejuicios Que puede ser una protagonista sexualizada Porque no lo es Y la verdad es que es una protagonista Con mucha personalidad Y carácter Y no excepciona a nadie La protagonista Bayoneta A mí me encanta Sobre todo a Anchao no la excepciona ¿No? No Es más listo que es Bueno Está muy bien Y Es que como te has dicho Bayoneta Entendo Switch Si no tuvisteis una Wii U De cabeza Y además es que os compréis el juego Y vienen los dos O sea Es una locura Podéis jugar al 1 y al 2 Y de hecho Si sale este año el 3 Y no habéis jugado ningún Bayoneta Pues merece la pena Los pruebas te gustan Ya no pillas el 3 Increíble Y realmente A pesar de lo que diga la gente Yo me jugaría primero Bayoneta 1 Lógicamente Entero Y luego probarías el 2 No como hay gente que dice Que la historia de Bayoneta No es tan importante Y que puedes jugar el 1 y el 2 Realmente es importante La historia de un Bayoneta Eso hay que tenerlo claro Y más si ha jugado Bayonetas ¿No? Si Sobre todo porque si ve un poco La personalidad de Bayoneta Y los sentimientos que tiene No voy a desvelar Claro ¿Qué es lo más te gustó de Bayoneta 2? De Bayoneta 2 Es que no sabía decir Cuál me gustó más de los 2 La verdad Es el 1 o el 2 Me gustaron los 2 Por igual De Bayoneta en general Me gusta la música La banda sonora Y el toque ese de humor picante Que tiene Sí, la verdad es que es genial Y bueno Los combos y demás Que hace Y que vaya tan fluido Que no se detiene La aclaración no se detiene A pesar de que vaya tan rápido ¿No? Esa impresión Eso me va mucho Bueno pues Señorita Yuguita Dale Dale si quieres Un poquito al prólogo Y cuando lleguemos a 10 minutos y algo Para cobrar el dinero del par Nos vamos a hacer todo ¿No? Si se herida ahí Entonces cortamos ¿No? No, la verdad es que vamos a jugar un poco Para que veáis también un poco el comienzo Aunque bueno Si estáis dudando Que mucha gente me ha preguntado ¿Cuál me compro? El Dragon Quest Builders O este Bueno es que son dos juegos Completamente diferentes Esto Pero bueno Bayoneta nunca decepciona Y no sé Bayoneta No salto Bayoneta es Bayoneta Sí, si quieres saltalo 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 Y así pues seguimos jugando un poco No despeleamos un poco a nadie Ya lo va viendo Y también pues tiene control táctil Aunque yo no soy muy fan del control táctil En Wii U también lo tenía ¿No? Control táctil Sí, he jugado también con mando clásico Ah Dios Divino, nena Patada Bueno pues este es un poco el tutorial El tutorial Que bueno que la verdad Luego le pillas el tranquillo Y es brutal Todos los combos Los movimientos que tiene Bayoneta Y lo que podéis hacer es Es impresionante Disparar, disparar También mola como lo pone Como hace las posiciones La verdad es que Hideki que a mí es un crack Sí La verdad es que sí Ya hizo Dave McCray 1 Que por ejemplo a ti a mí me gusta mucho De hecho es mi favorito Dave McCray El mío también Me gusta muchísimo Dave McCray 1 Y bueno pues eso El tiempo bruja ¿No? El famoso tiempo bruja Que hay muchos torneos que se sometaron a Bayoneta ¿No? Porque estaba muy chetada Y en los más bayonetas Está súper chetada Ahora el tiempo bruja Que realmente eso te puede salvar la vida Muchas veces Si lo des correctamente Pues una locura Una locura Pues nada Yugita Ya empiezas a jugar Un último mensaje Para esa gente Que se quiere comprar Bayoneta O que está dudando Que si le gustan los hack and slash Y aunque no le guste Yo creo que es el primer Un buen primer hack and slash Para todo el mundo Yo creo que también Yo creo que también Yo mi primer hack and slash Fue de Dave McCray Pero yo pienso que Que este juego Para ser Si es tu primer hack and slash Realmente merece mucha la pena De hecho Yo creo que una vez Que pruebe en Bayoneta Igual le va a costar más Jugar a otro hack and slash Bueno no quiero decir nada Porque a lo mejor Hay muchos fans de otros Bueno pero es que realmente Bayoneta es Uno de los mejores hack and slash Y no es el mejor Aunque para mi no lo es Pero para muchos Por ejemplo Como si Cada uno Pues mira Vivita lo tiene ahí Y dice Ahora te voy a ver Cuando yo quiera ¿No? Pim pam put Y las escenas Son brutales también Las escenas Joder Aquí lo estoy viendo Bayoneta es la puta Ama Si Es muy chula Es como Dante también Es como Dante Es muy parecido a Dante Pero en versión femenina Si De hecho Un crossover de Bayoneta De Dante Sería brutal Si La gente lo pide mucho Si La verdad es que si Y este siempre está Un poco Con el bravo ¿No? Si Va este personaje También me encanta De la tienda Cierto Cierto Vale Y ya Terminamos Y ya Nos decidimos Señorita Yiquita Ya pues esto Es un poco Empieza en la misión De iniciación El tiempo Todas estas cosas Pero si En general Es bastante bien ¿No? Va igual que en Wiyu Realmente igual Los gráficos no cambian Para nada ¿No? Igual que en Wiyu Realmente Va exactamente igual Va muy fluido No hay ningún Porque decían Y en Japón Decía Que Que Era horriblemente Peor jugar este Que en la versión De Wiyu Donde están las castañas Donde se van a la gente Las castañas Realmente esto es una obra maestra ¿No? Una delicia Jugando Mira Yubita Está disfrutando Como una nana Ahí Reventando La verdad es que es un buen juego Para jugar cuando estás cabreado O algo Si Si Defogarte De Defogarte mucho Así Si La reacción Tortura Hasta luego Además esto Las cosas molan un montón Realmente es la caña Así que bueno Pues nada Yubita Muchas gracias por estar aquí Con nosotros En estas primeras impresiones A ti por invitarme a tu canal Siempre bienvenida Esperemos que la gente Se anime y se lo pille Porque realmente Es un malito juegazo Y nada Es que nos estamos decidiendo Y nada chicos Que un abrazo enorme Y que nos vemos En el siguiente vídeo Directo O lo que haga falta Adiós No olvidéis pasaros por el canal de Yubita Adiós Adiós No olvidéis No olvidéis Gracias.